Van a llamar a sus padres y deberán ir a buscarlos a la puerta del boliche. Esto es importante para que se tenga en cuenta. Habla Carlos Martínez, el coordinador de la Casa de la Juventud, de lo que es este operativo despedida de sexto año. Desde el municipio, a través de la coordinación de juventud y la dirección de seguridad, estamos llevando adelante los operativos para la despedida de los chicos de sexto año. Esto cuenta con los inspectores de seguridad que están en los ingresos, también con todo el equipo de juventud y el equipo de organización juvenil Lightwork, que básicamente el trabajo que hacemos es contención quizás a algunos jóvenes que se encuentran en una situación de consumo excesivo, en donde se les brinda la asistencia, el acompañamiento. También en muchos casos tenemos que comunicarnos con los padres para que se puedan acercar a buscarlos. Y bueno, trabajando un poco, como hacemos siempre, en la prevención de los consumos antes de llegar a estos momentos. Y en estos momentos trabajando un poco la asistencia para que ningún joven menor de edad quede en la calle, varado, con todos los peligros que eso conlleva. Mira, bueno, estos controles se van a llevar a cabo previo al ingreso de boliche, ¿verdad? Claro, en la puerta de boliche los inspectores realizan de manera aleatoria controles a los jóvenes que ingresan con el alcoholímetro. Aquellos que den positivo de consumo y demás, se los asiste en la carpa que está ahí al lado con los inspectores y con el equipo de juventud. Se les brinda agua, acompañamiento. Y bueno, como siempre, de acuerdo a la situación, evaluamos el caso. Muchas veces vienen los padres, hay que derivar hospitales y demás. Por suerte, la verdad que ya hemos tenido la primera. Hemos tenido menos casos que años anteriores. Así que eso nos pone obviamente muy contentos. Pero bueno, sin lugar a dudas hay que seguir trabajando no solo en la asistencia, sino también en la prevención para no llegar a estos casos. Importante promover el mensaje de que sin alcohol se puede divertirse tranquilamente, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Digamos, esa es la idea año a año con las despedidas. Muchas veces nos pasa que año a año nos vamos encontrando por ahí con jóvenes que ya vimos en la despedida anterior, que quizás lo hemos tenido que asistir y han estado en alguna situación compleja. Y este año lo vemos ingresar de manera tranquila, divertirse, compartir con sus amigos. Así que bueno, eso es un poco la idea, digamos. Tampoco estamos para arreglarle la fiesta a nadie, ni estando para no permitir el ingreso. Todo lo contrario, estamos para dar una mano en el caso que las personas lo requieran. Más que nada también teniendo en cuenta, como decíamos recién, que son jóvenes, que son menores de edad, la gran mayoría. Entonces, bueno, es un gran peligro que por ahí muchos de estos jóvenes queden varados ahí en la calle. Bien, por otra parte, cambiando un poco de tema, continúan las inscripciones, ¿no?, de las agrupaciones juveniles para participar del Parlamento Juvenil. Sí, ya quedan nueve días nada más del registro de organizaciones juveniles en nuestra ciudad. Para aquellos que no lo conozcan, es un registro que tenemos desde el área de Juventud, cumpliendo con la ordenanza 5043. Este registro es anterior a las inscripciones para el Parlamento Juvenil, así que todas aquellas organizaciones o todos aquellos jóvenes que quieran formar parte del Parlamento Juvenil tienen que inscribirse previamente a este registro de organizaciones juveniles. Y recordamos, como siempre, que el Parlamento Juvenil es un órgano consultivo del Consejo de Representantes, donde jóvenes de manera donoren, trabajan para sus pares, realizando proyectos de ordenanza, de interés legislativo, cualquier tipo de proyecto vinculado a lo legislativo, y que son jóvenes representantes de clubes, de centros de estudiantes, de ONG, de cultos y de partidos políticos. Bien, recordemos, bueno, la modalidad de inscripción y también la fecha límite. Bueno, de 8 a 8, a 20 horas, en la Casa de la Juventud, Libertad 109, se pueden acercar a inscribirse. Tenemos tiempo hasta el 15 de noviembre, en ese momento cierran las inscripciones, así que, bueno, los invitamos a toda la organización y a todo joven que quiera participar a que se acerque a inscribirse. Bueno, estar atentos a cuidar a nuestros hijos, de eso se trata justamente, porque si ya entran alcoholizados al boliche, en el boliche no te venden alcohol, pero ya entran alcoholizados al boliche. Es el peligro de que esos chicos estén dando vueltas por ahí, van a llamar a los padres, para que los vayan a buscar, que se ha que tener en cuenta eso. Vamos a cambiar de tema, Carlos Paz fue sede de múltiples eventos del fin de semana, una vez más, la agenda continúa hasta fin de año, una excelente agenda, muchos eventos en la ciudad, y bienvenidos sean el que se encarga de contarnos esto, el secretario de Turismo, Cultura, Innovación y Deportes de la Municipalidad de Villa Carlos Paz. Sí, la verdad que otro fin de semana, que venimos trabajando ya hace un tiempo, con una actividad deportiva particularmente, y también cultural, tanto lo que es coro, tenis, encuentros de escuelas de fútbol, hemos tenido un movimiento que eso, bueno, se mezcla también con el turista que sale el fin de semana, también, o particularmente del interior de la provincia de Córdoba, disfrutando un fin de semana, pero hemos tenido también registros de ocupaciones que son buenos por eventos, particularmente, en esta fecha. Y, por otro lado, también hemos tenido algunos congresos o ferias también que se realizan de forma más pequeña, en algunos hoteles, que eso también, obviamente, marca una ocupación. ¿Va creciendo, creen, en el último tiempo, todo lo que tiene que ver con el turismo de convenciones, eventos deportivos y demás? Sí, sí, nosotros comenzamos ya a trabajar de lleno, en cada segmento, eso también logró que Carlos Paz tenga un trabajo de marzo a marzo, no fragmentarlo al año, y eso también, obviamente, permite que tanto el cocheante, el hotelero, el gastronómico, pueda tener una continuidad laboral, como toda su turística. Pero la verdad que, si bien estamos ya de lleno en lo que es el segmento estudiantil, con una gran cantidad de chicos que están en los distintos hoteles, pero eso se mezcla también los fines de semana, particularmente, ya con los eventos que tenemos nosotros, que la mayoría están cerrados hasta diciembre, tenemos todos los fines de semana, desde lo que es boxeo, lo que es tenis, lo que es fútbol, algunos, obviamente, nacionales, regionales, y otros ya de carácter internacional, que, obviamente, mueven arriba de 800 a 1000 inscriptos, más los acompañantes. Y la participación extranjera, la verdad que se está haciendo cada vez más grande. Esto marca una tendencia, bueno, a lo que puede llegar a ser la temporada de verano, ¿no? Sí, nosotros, obviamente, la analizamos también, somos muy cautos, esto lo estamos hablando con el sector privado de la ciudad, analizando el contexto económico del país, que, obviamente, no es favorable, el contexto también de elecciones, que tenemos ya próximo a noviembre, creo que hay que ver el antes y el después, cómo queda también la cuestión política a nivel nacional, que eso va también a determinar muchas cuestiones. Pero hemos notado un turista que tiene muchas ganas de salir, la capacidad de ahorro por ahí se baja un poco, y eso lleva a querer, lo poco que uno puede tener como familia, disfrutarlo los fines de semana normales. Pero las consultas son muy grandes, lo que pasa es que todavía no hay tarifas 20-24, en lo que es hotelería particularmente. Eso va a salir ya, creo, pasado noviembre, vamos a tener lo que es tarifa, pero sí, obviamente, como les decía recién, con un turista de cercanía de países limítrofos, como el caso de Paraguay, Uruguay y Chile, que está siendo muy ácido nuestra ciudad, y bueno, lo estamos aprovechando, tanto grupales, por agencias de viaje, como también grupos que vienen a participar en eventos deportivos. En cuanto a lo que tiene que ver justamente con los eventos, bueno, continúa la gente de cara a fin de año. Sí, 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 nosotros tenemos hasta diciembre cerrado el calendario, con mayormente la cantidad de lo que es la parte, nosotros lo denominamos turismo deportivo, pero bueno, todo lo que son eventos deportivos, eso hasta diciembre tenemos una agenda bastante fuerte, y de ahí se hace un impas de lo que es enero y febrero por el turismo individual, ya marzo del 20-24 arrancamos también con, yo te diría que marzo prácticamente está todo cerrado, y abril, obviamente, con una consulta importante también de lo que es Carlos Paz como ciudad para albergar determinadas actividades deportivas. La idea es seguir consolidando este tipo de fechas para poder definitivamente agregarlas del calendario anual. Sí, sí, nosotros lo venimos trabajando y potenciando, por eso que este lanzamiento de la marca Carlos Paz como destino internacional viene de la mano con esto, lo venimos trabajando, con el lanzamiento de turismo de reuniones, con congresos, ferias, que si bien no tiene tanta publicidad, pero deja un efecto derrame, y por otro lado, con el posicionamiento de la ciudad también, para licitar todos los grandes eventos que puedan llegar a nuestra ciudad. Pero, obviamente, más allá de lo que hablábamos reciente, este contexto económico que no es favorable para el argentino, vamos a tener un 20-24 con un ingreso de turismo extranjero, que es muy bueno, ya de forma particular los hoteleros están trabajando también con agencias de Uruguay, de Paraguay, de Chile, porque la verdad que las consultas son muy grandes, pero también con el turismo nacional para lo que es enero y febrero, seguramente vamos a tener un movimiento. Teniendo en cuenta justamente esto, ¿se puede decir que se va de alguna manera conquistando lo que hace mucho tiempo se viene buscando, que es romper con esa estacionalidad fuera del Pucadá? Sí, siempre fue un problema para toda la ciudad turística, la estacionalidad, esos baches que uno tiene durante todo el año como ciudad turística, bueno, Carlos Paz por ahí se ha reinventado, ha logrado, y esto también es mérito del sector privado, de tener un hotel que esté abierto los 365 días del año, la gastronomía que esté activa, que no se pare, que no se cierre, y eso habla de una ciudad turística, por ahí uno cuando sale también a otras provincias ve que hay un impaso, se cierran también los comercios en determinado franja horaria, o por la noche también, bueno, Carlos Paz no, tiene una vida que eso permite que el turista pueda disfrutar, 10 de la noche, 2 de la mañana, y también la vida nocturna que tiene nuestra ciudad que es importante para una ciudad turística, pero tiene mucho que ver con el sector privado y con la promoción que nosotros estamos haciendo del destino en distintos puntos. Ahí estaba, entonces, hablando de todos los eventos, impresionante la cantidad de eventos que se están realizando en Villa Carlos Paz, estamos todos muy contentos porque se ve el movimiento que rompe, esto es lo que rompe la estacionalidad, ¿cómo rompemos la estacionalidad? La famosa estacionalidad, yo recuerdo años atrás, cuando era comerciante, de que había fines de semana que no pasaba nada, absolutamente nada, y veo ahora los actuales comercios, la gran movida que tienen, la gran cantidad de gente que sigue estando, que sigue habiendo, está bien, a lo mejor no gastarán tanto como antes, pero por lo menos están y se van tentando, la verdad que el movimiento es muy importante, es un movimiento muy importante, y esto está bueno para que la ciudad no se sienta tanto la temporada baja, justamente, y más en esta época también, noviembre es un mes durísimo, porque nadie gasta, todos se preparan para las fiestas principalmente, y ahí es donde comienza la parte más difícil, después, bueno, las fiestas, ya cuando vienen las fiestas, se gasta mucho.